¡Suscríbete al canal! Para que suba al 100% de las veces. Pero he preferido hoy primero hacer este vídeo para que podáis entender mejor todo eso. Vamos a hablar del por qué en los fusibles que activan las góndolas hay una palabra escrita. Wehrmacht. ¿Qué significa esa palabra? ¿Y por qué está grabada en el cristal de los fusibles? Pues esa palabra significa fuerza de defensa en alemán. Eran el nombre de las fuerzas armadas unificadas de la Alemania nazi. Pero la pregunta es, ¿cómo se formó esa fuerza de defensa, Wehrmacht, en esa Alemania nazi? Pues antes de llamarse así, se llamaba Reichwehr. Y era el ejército de la República de Weimar, heredero del derrotado ejército imperial alemán. Hitler quería tener el control de ese ejército. Pero habían altos cargos militares que estaban en contra de él. Intentó dialogar con ellos, pero no obtuvo resultados. Entonces, al considerarlos peligrosos para el régimen nazi, eliminó a todos aquellos militares y sus seguidores más cercanos, en la matanza conocida como la noche de los cuchillos largos. Finalmente, cuando Hitler consiguió sus propósitos, disolvió la antigua estructura, fundando un nuevo ejército, que pasó a llamarse Wehrmacht. Durante los primeros tres años de la Segunda Guerra Mundial, Wehrmacht logró victorias completas y resonantes, derrotando a los ejércitos europeos con relativa facilidad, debido a su superioridad técnica y de doctrina militar. Esta superioridad quedó demostrada con el empleo de la Blitzkirch. Guerra relámpago. Guerra relámpago. Por eso, en este fusible, pone Wehrmacht. Por la guerra relámpago. Por el poder de ese ejército. Porque eran el mejor ejército. Porque eran los más rápidos los que mejor atacaban. Porque su mejor defensa era su brutal ataque. Pues esta es la historia real. El significado de esta palabra para la Alemania nazi. Pero, ¿qué significado tiene para la historia de Call of Duty Zombies? ¿Por qué está ese nombre grabado en el fusible? Eso es lo que tenemos que saber interpretar ahora. Fijaos, antes hemos dicho que había un antiguo ejército. Y Hitler lo cambió. Lo restauró. Aquí, ahora, en este momento de la historia, estaban Takeo Demse, Nicolai y Richtofen. Los que ahora tienen que morir. Los que ahora están siendo sustituidos por los del grupo de Origins. Por Takeo Demse, Nicolai y Richtofen. Estos que ahora están en Black Ops 3. Están sustituyendo a los otros. Los anteriores. Los que no son válidos. Al igual que en aquella Alemania nazi. No eran válidos. Ciertos militares. Que estaban en contra de lo que Hitler pretendía. Maxis no es Hitler. Pero sí están llevando a cabo Takeo Demse, Nicolai y Richtofen. Lo que él les está diciendo. Todo lo que tienen que ir haciendo. En esa misión. En ese plan maestro. Y lo dice claramente en una de las radios de Zetsubo Onoshima. Porque ellos son ese Wehrmacht. Esa fuerza de defensa. Los elegidos para cambiar la historia. Ese ejército implacable. Pero que para poder serlo. Necesitan acabar con su otro yo del pasado. Pero su energía. Su alma. Debe ser guardada en la llave de invocación. Por algún objetivo importante en la historia. Por eso el fusible es tan indispensable. Como para hacer subir las góndolas. Sin él. No podemos activarlas. Solamente de una manera. Utilizando. La Ragnarok. Pues ya sabéis que Ragnarok. Significaba. El destino de los dioses. La batalla del fin del mundo. Porque a eso es a donde debemos llegar. Con Takeo Demse, Nicolai y Richtofen. Haciendo las cosas bien. Para poder ganar en esta historia. Ganar en ese Ragnarok. Pero lo que sucede. Es que cuando nosotros activamos la góndola. Con ese Ragnarok. Va a subir aleatoriamente. Y fijaos que casi siempre. Va a subir de la izquierda. Haciéndonos ver. Que por ahora. Ese Ragnarok. Esa última batalla. Está prácticamente perdida. Todavía. No hemos arreglado el futuro. Pero como os dije al principio del vídeo. Hay una manera. Hay un paso. Que si lo hacemos. Siempre va a subir. La góndola de la derecha. Y haciendo ese paso. Nos hacen ver. Lo que está sucediendo en la historia. Y esto consiste. En que cuando subimos con la góndola. Al principio de la partida. Tenemos que tirar rápidamente. Todas las granadas. Dentro de la góndola. Haciéndolas explotar en su interior. Cuando hayamos hecho esto. Comenzaremos a agarrar los fusibles. Los utilizaremos como siempre. Y empezará a venir. La góndola de la izquierda. Siempre la misma góndola. Os aclaro para que no nos liemos. Que las góndolas. Las estoy nombrando a izquierda y derecha. Mirando desde ellas. Hacia el castillo. Cuando hagamos el quinto fusible. Lo activaremos. Y subirá la góndola de la derecha. Siempre. Al cien por cien. Pero únicamente. Haciendo ese paso al principio. Tirando todas las granadas que tengamos. Dentro de la primera góndola. Y haciéndolas estallar dentro de ella. Todo este proceso. Desde que tiramos las granadas dentro de la góndola. Hasta que agarramos el último fusible. Y hacemos subir la misma góndola. Tiene un significado para la historia. Y es el siguiente. Cada uno de esos cinco fusibles. Representa a los condenados. Takeo Demse Nicolai Richthofen. A su alma. A las que tenemos que guardar en la llave de invocación. Pero falta una. Y es. La de Maxis. Porque Maxis está esperando. Para poder reencarnarse en otro cuerpo. Nosotros. Estamos guardando las almas de los compañeros. Takeo Demse Nicolai Richthofen. Dentro de esa llave de invocación. Ellos tienen que redimirse de sus pecados. Al igual que Maxis. Porque es la única forma. De poder arreglarlo todo. Y es por eso. Por lo que son cinco fusibles. Los que hay que agarrar. Antes de que suba la góndola de nuevo. Pero por qué hay que tirar esas granadas dentro de la góndola. Porque Maxis. Para poder llevar a cabo ese plan maestro. Sabía que la única manera que había de hacerlo. Era acabando con su vida. Muriendo. Y por eso al principio. Tenemos que tirar esas granadas dentro de la góndola. Para que estalle. Además. Los planes salieron mal en un principio. Y es por eso que una de las cosas. Que nos dan en esa góndola. Es la Raygun. Que fue la primera que conocimos. Porque los sucesos de Black Ops 2. En los que nosotros. Hemos visto la Raygun Mark. Todavía. No han ocurrido. Porque cuando nosotros estábamos en Black Ops 2. El grupo secreto ya estuvo allí. Esa cadena de acontecimientos. Ya se habían llevado a cabo. Habíamos visto ya las pisadas de sangre. Por todas partes. Por eso la Raygun Mark 2. Si la vimos en Black Ops 2. Pero aquí no la hemos visto. Porque esos acontecimientos. Todavía no se han llevado a cabo. Os recomiendo que veáis. Ese vídeo que subí. Ya hace mucho tiempo. Del significado de la Raygun para la historia. Y su relación con los planes de Maxis. Pero es que además de la Raygun. Nos dan. Otras tres cosas. Los monobombas. Que representan. A Richtofen. Las dos caras de Richtofen. De Eddie. Y de Edward. El malo. Porque para llevar a cabo. Ese plan maestro. Tendremos que lidiar con ese de Richtofen. Con el malo. Con el que está en el interior. De Edward. El bueno. El que sí quiere arreglar las cosas. El que sí quiere hacer las cosas bien. Pero es que aparte. Nos dan. La Manowar. Y la Haymaker. La Manowar. Que mejorada. Se llama. Armada terrible. Y la Haymaker. Que se llama. Brillo del zapato. Amigos. Brillo del zapato. Era por esas pisadas de sangre. Las que tiene marcada a Samuel. En la suela de los zapatos. Las que. Forman parte de ese grupo secreto. Las que forman parte de esa historia oculta. Y de posiblemente. Esa armada terrible. Una cadena de acontecimientos se tienen que llevar a cabo. Richtofen lo decía. Y las góndolas. De Der Heysandrash. Nos muestran el camino. Hasta el próximo vídeo.